Amigas de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Todos pensaban que iba a ser una semana tranquila, que no iba a haber demasiadas novedades, demasiada actividad. Sin embargo, Fórmula 1, desde que comenzó la temporada, inclusive un poco antes, a mediados de año, empezó a generar noticias, noticias impactantes, ¿no? Pilotos que van, pilotos que vuelven, pilotos que no saben dónde van a correr el próximo año. Las tres carreras que fueron bastante buenas, por decirlo de alguna manera, no fueron carreras malas, las tres que se disputaron hasta ahora. Y ahora apareció en esta semana el calendario, o parte del calendario, con tres carreras nuevas que se agregan y con las que, en teoría, se van a llegar a 16, ¿no? Con esas dos últimas de Bahrein, más la de Abu Dhabi, que va a cerrar la temporada. Se agregaron en el campeonato circuitos que son muy buenos, como Nürburgring, como Imola, y uno nuevo, que es Portimaun, que albergó alguna vez pruebas de Fórmula 1 hace muchos años y que ahora va a albergar definitivamente carrera de la máxima categoría. Estamos con Chacho López, con Juan Fossaroli para llevarles todo esto. Estaremos también con Pablo Viñone con su columna, La Otra Mirada, sobre Ferrari, los cambios históricos de Ferrari, y con Enrico Tornelo y Ayrton Ruiz con toda la actualidad. Chacho, bienvenido. La novedad de tres carreras que se agregan en Europa y para nosotros, los americanos, que nos vamos a quedar por primera vez en la historia del campeonato sin carrera en territorio de nuestro continente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Saludos a ti, a Juan, a todo el auditorio. La verdad es que sí, una situación muy complicada en este lado del mundo que ha llevado a esta decisión, que se ha tomado, me parece, con mucha cautela, con mucho tiempo de análisis, pero que a final de cuentas creo que prevalece la cordura, prevalece el razonamiento de que primero es la salud, no solamente de la gente de Fórmula 1, sino de la gente que podría estar involucrada a nivel local en cada uno de estos países. Y creo que, pues bueno, después de cuatro meses pensábamos que la Fórmula 1 entera se iba a cancelar. Y hoy, como dices, Fer, tenemos ya la posibilidad de llegar a un campeonato de 16 carreras. Así es. Contando también las que ya anunciamos, ¿no? Y que anunció la Fórmula 1 en semanas anteriores, como, por ejemplo, Sochi y Mugello. Mugello, otro gran circuito que se va a incorporar por primera vez a una carrera en el campeonato mundial. Los saludo a Juan Fosaroli, Juan. Bueno, esperando con expectativa todo esto. Es decir, no viajamos, estamos lejos de la actividad, pero muy cerca de todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Hola, Fernando, Chacho, y bueno, y a todos mis compañeros aquí en el show. Sí, la verdad que se van dando capítulos por trilogías, ¿no? Fueron tres carreras, ahora vienen tres, se anuncian tres campeonatos. Así que, bueno, vamos a esperar que se defina del todo el campeonato hacia fin de año, pero como va cambiando, y bien lo dijo Chacho, momentáneamente o rápidamente en cada país, veremos cómo se resuelve. Lo importante es, sí, tener estos tres circuitos que son nuevos, como dijiste, en el caso del de Algarve, el de Portimao, pero históricos como el de Mugello o Newruring. Así que, muy feliz, porque se van algunos un adiós temporal, ¿no? Como bien dijiste, y un hola a algunos circuitos nuevos. Sí, es cierto, ¿no? Un año tan especial y tenemos circuitos tan buenos que mucha gente pedía en el campeonato y nos vamos a quedar sin otros que, la verdad, que eran muy buenos, muy importantes, pero ya lo vamos a detallar. Veamos algunas imágenes de estos circuitos nuevos. En algunos se corrió, en la Fórmula 1, ya lo vamos a rememorar también eso. Estas son estas imágenes, nos va a ayudar porque, por ejemplo, bueno, aquí los circuitos Newruring, Imola, Portimao. En Newruring se corrió, por última vez, en 2013, y ganó Chacho Sebastián Fettel en la época de los Red Bull, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Sebastián ganaba seguido? Sí, cómo no, una muy buena carrera de Sebastián Fettel, y me parece que, como siempre, un circuito llamativo, un circuito con secciones muy técnicas que llama mucho la atención, y prácticamente lo mismo que las imágenes que veíamos de Portimao, un circuito con subidas, bajadas, muy técnico. Esta de Fettel, me parece, Fer, era una de las grandes carreras, compartiendo ahí la primera línea con Rosberg, y de esos momentos en donde Red Bull era no solamente el equipo dominante, sino que también permitía este tipo de situaciones en donde peleaba con los Mercedes en algún momento. Me parece que es buenísimo regresar a Newruring, porque es un termómetro de lo que sucede con la Fórmula 1, o de visitar Alemania de alguna forma, ¿no? Así es, una carrera en Newruring o carreras de Fórmula 1 que se han llamado Gran Premio de Alemania, Gran Premio de Europa, Gran Premio de Luxemburgo, y ahora se va a llamar Gran Premio del Eiffel por las montañas, Juan, que enmarcan este circuito bellísimo. Sí, ese cordón montañoso que nace en Bélgica y termina allí en Alemania, pero qué lugar, ¿no? Qué lugar este bosque, el castillo de Newrburg, que hemos estado allí, Fernando. Aquí vemos la victoria de Sebastián Vettel, como bien decían, año dominante del cuatro veces campeón del mundo. Un año que recién, todavía no comenzaba Mercedes con ese dominio, porque sería el próximo año al siguiente, el 2014. Mírenlo, siempre hay un marco ahí. Pero la verdad que es cierto que Newruring tiene algo especial, ese infierno verde que ya no lo es, es como el apéndice, la parte baja, y aquí estamos en otro, en el Enzo y Dino Ferrari de Imola, tradicional también, donde hemos visto unas batallas increíbles entre Fernando Alonso y también Michael Schumacher. Un año uno, un año el otro, ¿no? Fue vendetta. Así es, bueno, lindísimo este circuito de Imola. Lástima que el antecedente, ese es el cordón de tamburelo que ahora tiene una S, una especie de curva y contracurva, un zigzag allí para que no entren tan rápido como en aquellas épocas, ¿no? De aquellos años de los accidentes terribles de Ratzenberger y de Ayrton Senna. Un circuito que tiene ese sino trágico, pero que además ha entregado, como decía Juan Chacho, enormes carreras, grandísimas carreras a la máxima categoría. Las dos últimas fueron de lujo, ¿no? 2005-2006. 2005 cuando Alonso lo contiene a Schumacher después de un brutal ataque de Schumacher, y al año siguiente cuando Schumacher es quien contiene a Alonso y que esa fue la última. Y ahí están, ¿no? Escenas que vemos en pantalla y que nos recuerdan lo bien que le va a la Fórmula 1 regresar a estas pistas icónicas, Fer. No importa que sean pistas angostas, que tengan este tipo de características que hacen a los viejos circuitos o los circuitos de la vieja escuela. Los pilotos cuando se saben en un circuito bueno, en un circuito rápido, técnico, pues evidentemente por aquí el triunfo de Schumacher, finalmente después de esa presión, como decías, fortísima por parte de Fernando Alonso. Y regresamos a nuestros recuerdos, las más famosas del mundo, sin lugar a dudas, Tamburelo, pero qué decir de Tosa, de Piratela, de Villeneuve, de las variantes que siempre hicieron icónico este circuito en Soidino, Fer. Sí, tiene muchas, muchas curvas icónicas. La doble curva de Rivadza cerca del final de la vuelta, dos curvas a la izquierda, casi 90 grados prácticamente, muy buen circuito. Y después Portimao, ¿no? Una tradición de circuitos portugueses de dibujo parecido, porque Portimao tiene un dibujo no igual, pero parecido también al de Storil, e inclusive Juan también parecido a Barcelona, ¿no? Es decir, yo creo que los diseñadores, un poco que se copiaron, y ahí se corrieron categorías menores, y probó también la Fórmula 1. Sí, también en 2009 corrió Checo Pérez, allí, ¿no? En la carrera que ganó Nicolás, de dos. Acá estamos viendo la carrera, la última vez que se corrió en Portugal, estuvimos ahí también, Fernando. Allí gana Jacques Villeneuve. Sí, con esa victoria de Villeneuve, efectivamente, la época de dominio de Williams, con Damon Hill en el segundo lugar, que allí saludaba justamente, y Jacques Villeneuve, que se anotaba una muy buena victoria con maniobras inolvidables. También en esa carrera. Esos son los circuitos que vienen, junto con Mugello, que ya fue presentado de alguna manera, Juan, y bueno, este Mugello que está cerca de Florencia, ahí en Los Apeninos, que también dicen los pilotos que va a ser un gran circuito para la Fórmula 1. Muy lindo circuito, me ha tocado estar en varias pruebas de Norberto Fontana, inclusive allí en el circuito con Sauber. La verdad que es un lugar fantástico, ¿no? Italia, con tres grandes premios, la verdad que único, creo, en la historia prácticamente. Talgo en Estados Unidos, que hubo tres grandes premios también en una ocasión, pero me refiero en Europa a tener tres grandes premios en el mismo país. Tal vez no la temporada deseada para Ferrari, para tener tres grandes premios, pero por lo menos, pobre tifoso, no va a estar ahí, ¿no? Efectivamente, bueno, va a haber carreras sin público, como saben, en Europa. Tal vez alguna, dicen en Rusia que puede haber público, dicen que en Portimao también anuncian que puede haber una cantidad limitada de gente, pero de cualquier manera, bueno, la mayoría van a ser, como fueron anunciadas, carreras sin público. Esta es la parte americana, la parte de un calendario que, como decíamos al principio, puede llegar a 16 grandes premios, lo que sería salvar el año de muy buena manera, ya que los 22 originales no se podían realizar. Pero, Chacho, hay una parte que nos toca muy de cerca también, que es que no se va a venir, o la Fórmula 1 no va a venir a América, y yo creo que se van a perder cuatro carreras fabulosas de público a llenar las tribunas cada año, como son la de Canadaco, la de Austin, la de México, que es la que más público lleva, es una de las más públicas en todo el calendario, junto con Silverstone, y la de Brasil, ¿no? Todos con fans que abarrotan las tribunas prácticamente. Sí, Fer, y decíamos al principio que se tomó esto como una decisión muy, muy cautelosa por parte de las autoridades de Fórmula 1, la Federación Internacional, los promotores. Obviamente, pues se pierde de este lado la Fórmula 1 por primera vez en la historia, pues ya hace mucho tiempo y no tengo memoria para determinarlo, pero la verdad es que es un golpe, digamos, de esos que no gustan para la afición. Sin embargo, creo también, Fer, que es un golpe para la Fórmula 1, porque estas carreras, por lo menos este triunvirato de carreras al final de la temporada en nuestro continente, siempre son carreras que pueden decidir un campeonato en donde hay mucho en juego y donde se tienen altos ratings de televisión por los horarios en Europa. Así que, pues sí, es una situación dolorosa para todas partes porque pierde la afición, pierden los organizadores, pierde la Fórmula 1 al no venir a este continente. Sin ninguna duda. Hiciste una nota con Federico González, Federico González Compean, director general del Gran Premio de la Organización, del Gran Premio de México. Lo escuchamos a él y después seguimos hablando de esta temporada que, como dijimos al principio, por primera vez no va a pisar suelo americano. Primera vez en la historia del Campeonato del Mundo. Ya les contamos sobre esto. Aquí está Federico González. Lo que se logró en la negociación es que el contrato se recorriera un año. Por eso hablamos de posposición. En lugar de ser de 2020 a 2022, el contrato se renueva y es de 2021 a 2023. Porque lo que no está claro es, digamos, la certidumbre para adelante. Faltaría ya muy poco tiempo para poder resolver la transportación de los equipos, de esos seis yumbos que vienen a México, de esos 150 contenedores que transportan marítimamente para México, para Estados Unidos y para Brasil, porque somos parte, digamos, de esa decisión. Entonces, lo que pasaba era, tomando en cuenta toda esta complejidad, pues bueno, Estados Unidos no estaba a la venta, entonces no tenía tampoco el público, estaban inciertos si lo hacían o no. Brasil pasaba lo mismo. Nosotros estábamos a la venta, pero pues siempre se privilegió la idea de, pues en fin, de la seguridad del público, de la asistencia, y que no fuera puerta cerrada. Parte de la decisión y de toda la estrategia fue posponerlo para que el público que ya tenía su lugar y que ya había comprado su lugar con mucha anticipación, mantuviera y pudiera conservar ese lugar que habían escogido. Porque tenemos mucho cliente identificado que sabe, ¿no? Mucho espectador, mucho fan que tiene identificado la grada que le gusta, la fila que le gusta, el asiento que le gusta. Entonces, eso ya está garantizado. No hay más que conservar el boleto y nosotros seguimos a la venta, ¿no? En esa cuestión seguimos a la venta y seguiremos, en fin, haciendo incentivos y una que otra promoción, buscando que estemos llenos para el poquito más de un año que nos falta para el 2021. Muy bien, la palabra de Federico González, director general de la organización del Gran Premio de México. Y mientras seguimos viendo imágenes de las carreras americanas, nos vamos a perder, como decíamos, un millón, yo calculo, Chacho, un millón doscientas mil personas más o menos en esos cuatro fines de semana, ¿no? Porque casi 350 mil en México, doscientos y tantos de mil en Canadá, doscientos y tantos de mil también en Austin y casi 300 mil en Brasil, ¿no? Es mucha gente. Sí, muchísimo, sobre todo que Austin, que tuvo entradas flojas hace algunos años, ha trabajado muy bien en su promoción y por lo menos las últimas dos carreras que estuvimos ahí, Fer, fueron espectaculares en cuanto a la asistencia del público, qué decir del Villeneuve en Canadá, que siempre es una garantía de gradas al tope y, bueno, pues obviamente el Gran Premio de México, que tiene ya toda esta logística para poner atención al detalle de la gente que ya compró boletos y que va a poder utilizarlos en la carrera del 2021. La verdad es que sí, es una pena, es una lástima, pero vaya, todo esto, me parece, Fer, hay que recalcar, se toma en base a la condición que se está viviendo en estos tres países y que es preferible en estos momentos darle prioridad a la salud de los ocupantes de cada una de estas ciudades, cada uno de estos autódromos, como también de la gente de Fórmula 1. Sí, así es, sí, porque Fórmula 1, me parece, Juan, que no quiso correr riesgo, cuando estamos viendo imágenes de Austin, cuando Austin ya recuperó, como decía Chacho recién, la cantidad de público que estamos viendo en estas imágenes, ¿no, Juan? Seguramente, ¿no? No se podía correr riesgo, como bien lo dijo González en la entrevista, porque hay que trasladar todos los equipos, no es lo mismo que en Europa, pero la verdad que es una lástima porque es la gira americana que realizábamos todos los años, ¿no? Todo el equipo completo y ver todos los fans que hay y cómo se vive la Fórmula 1 en América, realmente es una pérdida importante, pero como dijimos, ¿no? Está todo pospuesto, seguramente el próximo año esperemos que retorne a la normalidad. Pero sí, es cierto lo que decía Chacho también, hemos visto definiciones de campeonatos tanto en Brasil como en México como en Estados Unidos, y ahora les tocará a otros circuitos que también serán bienvenidos. A este lo vamos a extrañar como gran carrera también a Interlagos, ¿no? Las imágenes que estamos viendo enseguida, por supuesto, vamos a ver también imágenes de México y en Interlagos que con la lluvia, el clima y cómo es el circuito, salen siempre buenas carreras. Decíamos al principio que nunca había faltado América en el continente, porque en los años 50, desde el comienzo del campeonato, estaba Indianápolis, que si bien no iban los europeos a correr, pero se contaba para el campeonato. Después llegó Argentina, más adelante se incorporó también después de los 60, en los 60 ya se incorporó México también con Estados Unidos, después llegó Brasil con Argentina, Estados Unidos. Fíjense esto, desde el primer Gran Premio en el 67 en Canadá, solo había faltado en 1975 y 1987. En Estados Unidos volvió la sede en Austin en el 2012, había salido del mundial en 2007, habían corrido en muchos circuitos, después los vamos a enumerar. En México, desde su regreso en 2015, fue siempre elegido el evento como el mejor del año, sin ninguna duda, y desde 1973 en Brasil se corre sin interrupción, a partir de 1990 en Interlagos. Quiero decirles que en el 72 hubo una carrera de prueba que ganó Reutemann en Interlagos, que fue sin puntos también por el campeonato, contando que Brasil, desde que había llegado, nunca había faltado en la historia del campeonato hasta este año, que la Fórmula 1, como decíamos, no viene a América. Yo por lo pronto, Fer, Juan, les anuncio de una vez, la cena en mi casa no se va a posponer, aquí estará listo, pero lo vamos a hacer a puerta cerrada y con cubrebocas. Sí, me parece que lo vamos a hacer vía aplicaciones, ¿no? Vía Zoom. Esta vez no nos van a dejar entrar en México y no sé si vamos a poder salir también de Argentina. Veremos, ¿no? En esa época ojalá que todo esté mejor. Ahí están imágenes también del Gran Premio Mexicano, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un autódromo que, como ustedes saben, ya fue destinado en una buena parte también a montar una especie de hospital para atender a gente que está padeciendo, justamente por esta pandemia que ha invadido el mundo. Imágenes allí y vamos a ver cómo quedó el calendario 2021. Antes de irnos a la pausa, las tres primeras, Saudi, Astiria y Hungría, ya se disputaron. Viene el Gran Premio Británico la próxima semana, lo estaremos cubriendo, obviamente, para toda América. Después el Gran Premio 70 aniversario, también en Silverton, España, luego un poquito más adelante, Bélgica, Italia, que estaban anunciadas. Se agregó Mugello con el Gran Premio de la Toscana, Rusia y las tres últimas incorporaciones que decíamos, el Gran Premio de Leifel en Nürburgring, Portugal en Portimao, y Emilia Romana, el Gran Premio de la Emilia Romana en Imola, que muchos años fue carrera, el Gran Premio de San Marino, ¿no? Por ahora, esas 13 carreras, más las dos de Bahrein y Abu Dhabi. Un calendario que, como decíamos antes, suma o sumará 16 eventos, por lo menos, más allá de que habrá que tener cuidado con cómo sigue la pandemia, ¿no? en algunos países. Nos vamos a ir a la pausa, venimos enseguida, vamos a ir con las conclusiones de las primeras tres carreras del año en el próximo bloque. Amigos, seguimos en el show de la Fórmula 1. Este es el gran tributo de Max Verstappen a sus mecánicos después del segundo lugar en el Gran Premio de Hungría, cuando parecía que no iba a poder largar la carrera después de su error en la vuelta previa. Escuchen, hablando con los mecánicos, haciéndoles ofrendas y este final, ¿no? Chicos, gracias. Salvaron el día, le dice Verstappen a sus mecánicos. La verdad que merecidísimo homenaje de Max. Qué suerte que Max no se olvidó de sus mecánicos, ¿no? Que les agradeció tanto porque él había cometido un error. ¿Recuerdan? Los mecánicos le arreglaron en muy poquitos minutos toda la parte de la suspensión delantera izquierda allí en la grilla de partida. Parecía en algún momento que no podía correr y sin embargo corrió, fue el piloto del día y terminó segundo en el podio. Chacho, vamos a repasar un poquito este primer triplete que nos deja. Hemos hablado mucho de Racing Point, de McLaren, de algunos otros equipos, ¿no? Como Alfa Tauri, de Renault. Vamos a hablar de los tres más poderosos, cómo llegaron y lo que vimos en definitiva, ¿no? Con ese dominio de Mercedes en las primeras carreras. Verstappen con sus mecánicos, con su equipo, tal vez no sea la victoria que todos estábamos esperando dentro de las tres primeras carreras donde había mucha oportunidad obviamente para Red Bull, pero sí es una gran inyección de año, porque no vimos el mejor Red Bull en estos tres escenarios que podíamos haber imaginado, pero me parece que satisfactoriamente Red Bull con Verstappen puede, creo yo, dar un pasito adelante en estas pistas que vienen que obviamente van a beneficiar a Mercedes, ¿no? Así es. Vamos a ir viendo lo de Mercedes, ¿no? Esto que hizo verdaderamente el equipo alemán campeón del mundo que es una maravilla como arrancó el año, un año que se esperaba, Juan, que iba a empezar un poquito favorable para Red Bull, sin embargo, Hamilton con vueltas espectaculares, Mercedes con esa organización y esas estrategias empezó y arrancó como casi todos los años, dominando. Dominando, sí, primero con un Valder y que fue un tan cable, luego con un Hamilton que veíamos, ¿no? Logrando esa pole position bajo la lluvia y arrancó un poco más lento con algunos inconvenientes en el Gran Premio de Austria, pero a partir de allí con ese dominio que logró el Gran Premio de Estiria y lo que fue también en el Gran Premio de Hungría, ¿no? La verdad que Hamilton a veces se le critica que arranca un poco más despacio, pero luego se enciende y ahora viene el campeón de su casa, ¿no? ¿Dónde puede llegar Lewis Hamilton? También Valtteri Bottas que logró la pole position el año pasado, pero el claro favorito por ahora es este auto y es este piloto que por lo menos lo estamos viendo a bordo en una gran vuelta que logró en el Húngaro Ring. Así es, bueno, ahí estaba el 1-13-4-47 el nuevo récord del circuito con un Hamilton que se cumplimentaba, se felicitaba allí con su equipo, después venía la carrera, Hamilton largaba bien, Bottas se complicaba, lo complicaba el Checo Pérez, ganaban posiciones las Ferrari, Stroll, Verstappen por afuera que de séptimo iba a doblar finalmente tercero al superarlo allí a Sebastián Fettel, ahí están juntos los autos, Verstappen sobre el cordón, pero Hamilton ya mostraba su supremacía, en definitiva Mercedes se lleva merecidamente tres victorias en carreras que parecían difíciles. Ahora vienen, como decía Juan, carreras que son más favorables, ¿no? Las de Silverton donde haya ganado seis veces este hombre, Hamilton en su tierra y va a querer seguramente un séptimo triunfo y sin descartar a un Valtteri Bottas que es muy, pero muy rápido, ahí estaba el podio con Verstappen segundo y Bottas tercero, la copa a la alza ante el aplauso de James Allison, Lewis Hamilton y el festejo allí con Bono, con Peter Bonington, el ingeniero de Lewis Hamilton. Así terminaba prácticamente para Mercedes la actividad y ahora vamos a repasar un poquito lo de Red Bull que Red Bull no fue un fracaso, fueron problemas eléctricos en la primera carrera y después dos podios de Max Verstappen pero se esperaba un poquito más, ¿no? Es como que está un escalón abajo o dos de lo que se esperaba. Sobre todo pensando en que las dos primeras carreras son en su circuito, que el equipo venía de una muy buena pretemporada a pesar de que también en Barcelona tuvieron algunas dificultades pero me parece que sí fueron afectados por este tipo de situaciones técnicas que no pudieron resolver al menos rápidamente y esto les costó por ejemplo esa situación en el primer Gran Premio, ¿no? Los dos abandonos me parece que fue lo más doloroso como apertura de temporada y después pues lo típico que conocemos con un Verstappen que siempre va para adelante que siempre tira a pesar de los errores me parece que se ve respaldado muy bien por todo el equipo y eso evidentemente hace pensar como decía al principio que viene una bocanada de oxígeno muy importante para Red Bull me parece que les falta un poquito para equipararse todavía a Mercedes o puede ser un mucho dependiendo del dominio que establezca la escudería alemana en sus propias pistas o las pistas que le convienen más pero me parece que Red Bull no hay que descartarlo de la pelea después obviamente está a correr las carreras ¿no? como lo hizo Verstappen que con todo y ese error en el principio en Hungría pues tuvo la fortuna de trabajar para un equipo que es sumamente reactivo efectivamente Chacho Red Bull está lo veo yo por ahora como para ser el segundo equipo ¿no? es decir ganándole ese puesto a Ferrari que está muy complicado ahora enseguida vamos a hablar también con Juan con Ferrari todo lo que está pasando en la escudería de Maranelo y con estas imágenes Juan nos metemos hay presión sobre Leclerc en Ferrari por eso cometió algunos errores pero vas a estar teniendo en cuenta que Ferrari es todo en este momento casi un caos ¿no? seguramente bueno con el rol de número uno que le ha dado el equipo es evidente que va a sufrir alguna presión este incidente que vimos en el Gran Premio de Stiria la verdad que entre Vettel y Verstappen que marcó un poco la situación actual del equipo italiano yo digo en la pretemporada decían Ferrari está escondiendo algo tal vez va a demostrar lo que todo cuando comienza el campeonato si está escondiendo que era un desastre realmente con respeto lo estoy diciendo la situación en el equipo italiano habían perdido muchísimo y realmente en un momento se pensó hasta que ni siquiera por ahora es el tercer equipo tal vez podemos ubicar allí a Racing Point pero Leclerc está afrontando un momento de mucha presión porque un Vettel que ya sabe que se va tal vez pueda estar un poco más relajado de hecho anduvo mejor en clasificación en dos carreras en tres en dos Sebastián Vettel y Charles Leclerc por eso yo creo que sí Charles Leclerc con una mala estrategia también una estrategia que le salvó la experiencia de Sebastián Vettel allí en Hungría donde él sí dijo pónganme los nomáticos medios la verdad que por ahora Leclerc es tal vez el más damnificado bueno ahí estaba Leclerc con su manejo Sebastián Vettel salvó un poquito el último resultado y lo que hay que tener en cuenta también cuando lo vemos peleando con McLaren que tanto McLaren como Racing Point le están ganando en este momento en la clasificación del campeonato de constructores con lo que está quinto Ferrari pero como decía Juan lo podemos considerar tercer equipo porque evidentemente va a remontar por lo menos hasta ahí no le va a alcanzar con este nivel para ganarle a Red Bull y mucho menos a Mercedes creo que para pelearle a McLaren que está arriba de él y para ganarle también a Racing Point va a tener que ajustar muchas cosas porque Racing Point tiene un auto muy pero muy rápido Chacho, Juan gracias vamos a seguir avanzando ahora en el show de la Fórmula 1 pero hemos empezado con todo el año sí, a tambor batiente coger realmente con polémicas con buenas carreras con prácticamente todos los ingredientes que hacen que el aficionado siempre esté pendiente de la Fórmula 1 y bueno pues ya solo unos días para comenzar otra vez la actividad en Silverstone así es falta poquito Juan poquitos días el viernes arrancamos ya en Silverstone con la primera práctica qué mejor tres carreras increíbles la verdad que disfrutamos siempre lo que sucede en Silverstone y muy memorable allí comenzó todo y luego este gran premio de España así que atentos domingo, domingo y domingo más Fórmula 1 sí, tres domingos seguidos bien, ahora nos vamos a ir a la pausa en el próximo bloque viene Pablo Viñone con la otra mirada a su columna en la otra mirada el tema Ferrari las reestructuraciones históricas en la casa de Maranello va a estar calentito el bloque no se lo pierda ya venimos amigos seguimos avanzando en el show de la Fórmula 1 con una carrera histórica pero histórica de verdad el gran premio de Mónaco del 84 la lluvia Ayrton Senna en el Toleman y venía también Stefan Veloz en el Tirrel un poquito más atrás venían como demonios volando en esa pista Prost ganaba Ayrton ya lo había pasado a la auga Prost iba a terminar como ganador de la carrera porque la carrera fue cortada bastante antes de la mitad ya lo van a ver ustedes miren como venía de la güera parecía un río un mar y allí estaban los pilotos Prost le ganaba por 7 segundos en la vuelta 31 a Ayrton Senna que le venía descontando de a 5 segundos aproximadamente en cada vuelta no había llegado como decíamos a la mitad justamente esta carrera cuando el director Jack Hicks hacía poner la bandera roja y se terminaba con victoria de Alain Prost una victoria que después le iba a costar el campeonato miren Senna pasaba no había visto la bandera y venía en carrera un poco más atrás después de San Ferrari también iba a venir Estefan Belov Prost era declarado ganador del gran premio de Mónaco de 1984 con esa bandera ya se detenía también toda la actividad y así quedaban miren Senna allí en el campeonato estaba en el décimo lugar y Prost era líder ahí está el príncipe Rainero jóvenes Alain Prost y Ayrton Senna también en ese podio Esto sirve para introducir la columna de Pablo Viñones la otra mirada ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver con la columna que Pablo nos va a contar sobre las reestructuraciones históricas de Ferrari esa carrera de Mónaco? Algo importante ese Toleman con el que venía volando Ayrton Senna había sido diseñado Pablo nada menos que por Rory Byrne tan de moda el diseñador sudafricano bienvenido ¿cómo estás? Fernando sí efectivamente ahora es mencionado como una de las piezas más importantes de esta reestructuración de Ferrari Rory Byrne es sudafricano como lo era Ted Toleman el fundador del equipo con el cual Ayrton Senna debutó en Fórmula 1 después se lo transformó en Benetton ahí llegó Rob Brown y después pasaron ambos juntos a Ferrari y básicamente Rory Byrne vive en Tailandia su mujer es tailandesa le gusta el buceo tiene un centro de salud allá y trabaja 100 días por año para Ferrari si te parece bien repasamos quién es exactamente Rory Byrne y qué puede darle a Ferrari el sudafricano tiene 76 años es ingeniero químico su primer Fórmula 1 fue el Toleman TG 181 del año 81 el TG 184 fue ese con el que Senna debutó dejó de diseñar la Ferrari en 2006 cuando fue reemplazado por Aldo Costa pero de entonces ha sido consultor de la escudería trabaja 100 días por año desde su incorporación a Ferrari en 1997 los coches diseñados por Byrne han ganado más de 70 grandes premios 7 títulos de constructores y 6 títulos de pilotos realmente un pedigree bastante importante Matías Binotto dice sigo trabajando con Rory él es nuestro consejero técnico pero no a tiempo completo de todas maneras cuando quiere involucrarse en algo lo hace apasionadamente es una suerte tenerlo aún con nosotros bueno esto forma parte de la reestructuración que Binotto ha encarado dentro de Ferrari la idea es tener una estructura un poquitito más vertical la semana pasada abandonar la horizontalidad y de pronto que todos los departamentos técnicos reporten un poco más a Enrico Cardile que es el nuevo director de performance encargado de aerodinamia que en la suerte va a ser un poco así como el director técnico de la escuadra así es bueno muchos se preguntan si esto no va a ser un maquillaje más que una gran reestructuración en Ferrari solo el tiempo podrá decirlo a ver si con la ayuda de Rory Byron el diseño vuelve a ser un diseño productivo de los autos vuelven a retocarse y a mejorar también nos podemos preguntar ¿estará a tono con todo Rory Byron después de estar así tan separado de la actividad pura? Sí su última gran input en Ferrari fue la SF71H del año 2017 es decir hace tres años pero bueno tiene 76 yo también está en una época donde quizás su involucramiento no sea tan grande ¿no? fue anunciado se verá cómo se trabaja a mí me parece que la oportunidad es una para repasar Ferrari tiene 91 años de historia como escudería y ha tenido un montón de reestructuraciones Fernando ya sabes quizás nos conviene repasar tres que hayas han sido relativamente exitosas en el tiempo para dar una idea de cómo esto puede funcionar ¿no? empezamos por la de 1974 esta la impulsó Fiat Ferrari no había andado bien en el 72 ni en el 73 Fiat introdujo a Luca Di Montesémolo un integrante de la familia Anieli tenía 27 años con él llegó Niquilauda tenía 25 Ferrari repuso a Mauro Forgueri en la dirección técnica y crearon esta 312 V3 para 1974 que ganó en ese año más carreras que las que Ferrari había ganado en los tres años anteriores y fue la base de la generación T de la 312T con la caja de cambios transversal que a partir de 1975 le daría a Ferrari una serie enorme de títulos varios títulos de pilotos varios títulos de constructores bueno esta fama que empezó con Lauda Di Montesémolo y que terminó con el título de Joey Shecter en 1979 me parece una época realmente brillante de Ferrari a partir de esa reestructuración después la de 1981 Ferrari tenía un motor turbo muy potente pero los chasis no eran buenos así que Ferrari trajo a Harvey Postleway el inglés ese motor le permitió a JVL por ejemplo ganar en España y ganar en Mónaco pero el chasis no andaba bien en otro tipo de circuitos a los italianos les costaba mucho pronunciar el nombre de Postleway así que lo llamaban Mr. Thompson que era el apellido de su mujer Postleway introdujo toda la tecnología de la fibra de carbono en Italia los primeros trabajos los tuvo que mandar a hacer a Bélgica porque Ferrari no tenía esa tecnología en Maranelo y así creó la 126C que ganó el título de constructores en 1982 prese a los accidentes de Villeneuve y de Pironi y que la Ferrari no corrió todas las carreras y retuvo la copa de constructores en 1983 con René Anu y Patrick también como pilotos en cierto sentido le dio dos títulos de constructores a Ferrari y la introdujo en la era de la fibra de carbono que McLaren había arrancado precisamente en 1981 con el chasis que había hecho John Banner recordamos la victoria de Gilles Villeneuve en Monte Carlo que mostraba la potencia del motor tubo pero también las ineficiencias del chasis que todavía era generación de Mauro Forrieri así es Forrieri fue uno de los grandes directores técnicos de Ferrari en esa renovación del 74 que decías Pablo creo que la clave fueron Forrieri y haber traído a Niki Lauda y en esta la del 81 fue justamente ese motorazo que tenían más allá de la debilidad del chasis pero el motor empujaba el motor turbo y ese Gilles fantástico también bueno y esta la del 93 cuando Bernie Eccleston que siempre se preocupaba por Ferrari acercó el nombre de Jean Todd Jean Todd se iba de Peugeot la escudería tuvo años realmente malos este fue el último como el primer podio que tuvo la escudería con Jean Todd al comando con esa F93 que venía de un año malo la F92 había sido un auto realmente pobre y a Jean Todd le llevó algunos años armar todas las piezas trajo a Osamu Goto que hacía los motores B10 de Honda para que hiciera algo parecido con Ferrari después trajo a Michael Schumacher en el 95 trajo a Ross Brown y a Rory Bain precisamente en el 97 fue amalgamando el equipo año tras año le llevó un tiempo por supuesto conseguir eso recordamos que Ferrari empezó a ser un poco más competitivo a partir del 97 ganó la copa de constructores en el 99 e inició un quinquenio de muchísimo éxito entre 2000 y 2004 con 5 títulos consecutivos tanto de pilotos como de constructores esa fue quizás la reestructuración más exitosa de Ferrari en todo este tiempo pero claro le llevó sus buenos años conseguirlo tardaron bastante pero como decías adhiero a eso fue la renovación más exitosa de la historia de Ferrari por todo lo que vino después esos títulos que se agregó el del 99 de constructores también no lo pudo ganar Schumacher por el tema del accidente en Silverstone pero estuvo cerca hasta de ganarlo Irvine que para salir campeón Irvine tenía que pasar muchas cosas pero bueno casi casi lo gana también Pablo muchas gracias brillante como siempre la columna y ya la próxima semana tendremos carrera así que la columna del próximo show de la Fórmula 1 será sobre algo que haya pasado en el Gran Premio Británico nada menos una de las carreras con más historia seguramente nos vamos a estar viendo acá Fernando un abrazo Pablo muchas gracias amigos no se vayan nosotros nos vamos a la pausa breve cortita cuando volvamos estaremos con Enrico Tornero con Ayrton Ruiz y toda la actualidad de la Fórmula 1 no se lo pierda ya venimos y esta semana viene Silverstone también recuerden hay carrera semana de carrera Gran Premio Británico una confesión de Sebastián Fett el querer bloquear un poquito que Hamilton llegue al récord de los campeonatos de Michael Schumacher por ahora parece difícil esto sirve para presentarles a Enrico Tornero y a Ayrton Ruiz en este bloque del show de la Fórmula 1 ellos nos traen toda la actividad y vamos a comenzar bienvenidos Enrico Ayrton vamos a comenzar Enrico con los más jóvenes ¿qué tal Fer? ¿cómo estás? con los más jóvenes que en este segmento siempre les traemos algunas de las novedades y de las cosas que hacen no solamente dentro de la pista sino también fuera de la pista pero para esto Ayrton también tenemos varias cosas recopilando lo que fue pasando a lo largo de estas primeras tres competencias arrancando con esto arrancando con lo que sucedía en la última en Hungría con una gran batalla entre Lando Norris y Charles Leclerc a bordo 360 grados sobre la Ferrari SF1000 superando en la curva número 2 por afuera quedando adelante en la curva número 3 y esto nos trae a cuenta lo que sucedía durante la cuarentena el momento previo antes de iniciar el campeonato donde ellos también se divertían y mucho un editado que hizo Fórmula 1 realmente espectacular en donde se los ve a ellos es el duelo del siglo voy por afuera dice Lando Norris recreando un poquito la maniobra recreando como batallaban en pista pero editándolo con lo que ellos hacían durante la cuarentena en el sim racing realmente fabuloso como se divierten los chicos tanto ellos como Russell fueron las grandes figuras del mundo virtual del F1 2020 y de esta manera Ayrton se divertían y Fórmula 1 aprovechaba estas grandes maniobras que tuvimos después en Hungría para hacer un pequeño repaso de todo lo que fue y unir lo virtual con lo real muy bueno muy bueno porque además recordemos que ellos transmitían por una plataforma para que los fanáticos lo puedan ver hablaban entre ellos se divertían se reían y en este encontronazo que han tenido en la última carrera en Hungría bueno Fórmula 1 hizo un poco el paralelismo muy pero muy interesante y un Lando Norris que bueno fue noticia también por esto no solamente lo que viene otorgando en pista una de las figuras de las revelaciones que viene teniendo el año ya sentándose en la categoría sino que además se mostró muy compañero con todo el equipo McLaren incluso allí con su auto y hablando de Leclerc ¿recuerdan ustedes este impacto con Vettel? por supuesto fue lo que catapultó todavía más el nefasto arranque de Ferrari y en la cuarentena pasaba esto su novia Charlotte hacía eso lo tiraba a Vettel afuera no podemos hacer eso dice el propio Charles Leclerc de alguna manera lo dijo pero después él mismo fue el que lo hizo en la segunda carrera de Austria realmente para sacar el escritillo para recordarlo y mira como entrenaba Brass Tapp en los reflejos estos son los reflejos antes de la competencia allí haciéndolos en su motorhome improvisado unos reflejos bárbaros por Verstappen por supuesto que tienen todos los pilotos de Fórmula 1 esto que habitualmente lo entrenan con un aparato parado que tiene distintos de estos elementos arriba y abajo y un Max Verstappen que después de la carrera de Hungría volvió como en las viejas épocas en el jet privado hacia Mónaco con Daniel Richardo quienes eran compañeros de equipo para quienes decían que se llevaban mal bueno ahí quedó bien en claro que hicieron un regreso entretenido a casa si y un Verstappen por esa foto también que fue comparado con Lando Norris pero el propio Max cuando tuvo que acudir a su mecánico sacudió aquí vemos los pilotos como tienen relación con los hinchas esto es fantástico creo Henry que estamos en presencia de una de las mejores características de este año atípico que ha tenido la Fórmula 1 un acercamiento rotundo por parte de los pilotos hacia el público hacia los fans que tienen un trato directo más allá de la distancia con los protagonistas y con sus ídolos seguro allí vemos como de todas partes del mundo se van conectando y los pilotos con lluvia con sol paran gente de Panamá de todos lados como justamente lo dice Pierre Gasly y disfrutamos un poquito como los pilotos tienen este acercamiento que si estuvieran ahí no podrían intercambiar palabras está bien no los tienen cara a cara pero bueno por lo menos pueden hablar pueden charlar al menos algún minutito con pilotos de Fórmula 1 con quienes son sus ídolos también y quienes no lo son por ejemplo si se para a George Russell como aquí lo hace con Toto Wolf riéndose pueden convertirse tranquilamente después de algunas palabras cálidas que le puedan brindar todo ha sido bueno muy bueno a ver mirá a Richardo figura acá bueno hablaban también con Giovinazzi Pierre Gasly te amo Andrea le dice mirá le pregunta a Hamilton si se pone nervioso claro el Hamilton nunca y cómo va a estar nervioso un 6 veces campeón del mundo que va por el séptimo seguramente los tenga igual y acá la hinchada de Verstappen tratando con Vettel en términos de diversidad y cosas muchas gracias me aprecio por el sport y es para todos nosotros todos en la misma race gracias a todos por decir hola ten un buen día chicos muy bueno realmente esto es lo que destaco que ha tenido el público para este año con la Fórmula 1 me encantaría salir sorteado para eso para tener trato directo seguro hablar con cualquiera no importa con quién y hablando de pilotos de Fórmula 1 bueno estamos con el 6 veces campeón mundial con el líder del campeonato que se distrae a su manera también pasa su tiempo y por supuesto que entrena todo el tiempo tiene que estar entrenando y lo vemos allí con Roscoe con su perro hace muy poquito Lewis perdió a Coco quien es la compañera de Roscoe también que falleció hace un par de días algo que puso muy mal a Lewis también pero miren este entrenamiento esto también es un poquito para tenerlo entretenido a Roscoe se entretiene Hamilton que es un amante de los perros lo ha llevado por el paddock varias veces y de esta manera creo que entrenar es todavía un poquito más lindo y motivante para el 6 veces campeón mundial entrenan todos los pilotos lo vimos a Verstappen lo vimos a Hamilton y Checo Pires se suma un desafío a Racing Point fíjense el entrenamiento fuerza y equilibrio flexiones de brazos con un vaso de agua 2 va Checo a la 3 hasta cuando aguantará Checo el vaso de agua complicada fíjense lo despacio y lo bajo que sube el mexicano 5 una más Checo démelo vamos 6 se cae el vaso de agua la replay en cámara lenta la low motion es extraordinaria bueno y esto que sirve como para que Racing Point también ancle sus redes con sus fanáticos también es un paralelismo muy interesante con lo que está haciendo Checo Pérez la fuerza y el equilibrio para lo que viene el año próximo que es asegurarse o no la utaca dentro de Racing Point que va a ser Aston Martin con este tema de Sebastián Fettel seguro seguro ese equilibrio y ese balance que tiene que tener para ver qué hace si se puede quedar en Racing Point si va a alguna otra escudería que le brinde también alguna posibilidad en caso de que Racing Point termine contratando a Sebastián Fettel muy bueno el bloque como siempre esto que les mostraban Enrico y Ayrton es la Fórmula 1 también no solamente es carrera no solamente es la pasión en la tribuna sino también esto el contacto con la gente las bromas entre ellos los simuladores este es el mundo de la Fórmula 1 Enrico Ayrton muchas gracias estamos otra vez la semana que viene pos Gran Premio Británico así será Fer un abrazo gracias gracias ustedes no se vayan nos queda un bloque el final aquí en el show de la Fórmula 1 hacemos una breve pausa enseguida volvemos parte final del show de la Fórmula 1 muy brevemente quiero decirles la semana pasada comentábamos sobre que lo más importante había sido el tener campeonato más allá de todo lo que pasó en las tres primeras carreras ahora lo importante es lo que viene el campeonato continúa se viene Inglaterra se viene después otra carrera en Silverton el Gran Premio 70 aniversario de la máxima categoría y después se viene una carrera en Montmeló en España que también va a ser muy interesante y después viene luego de una semana de descanso otro triplete que tiene a Spa a Monza y al circuito de Mugello y se han incorporado después de Rusia tres carreras que comentábamos al comienzo de este programa esto es lo importante lo que viene la Fórmula 1 que vamos a seguir disfrutando juntos durante todo este 2020 que empezó complicado pero la categoría de alguna manera lo va enderezando gracias la próxima semana estamos otra vez con el show de la Fórmula 1 se viene el viernes la práctica 1 del Gran Premio de Inglaterra estaremos allí conectados durante todo el fin de semana muchas gracias gracias